Una de las visiones que tiene Erasmo Zuleta como gobernador de Córdoba es lograr que en Montería haya un metro, un medio de transporte que se ha convertido en uno de los más accesibles en las principales ciudades del mundo. Así lo hizo saber el mandatario durante su intervención en el encuentro para la creación del Plan de Desarrollo Departamental que se llevó a cabo en el Coliseo Miguel Japilora. No estoy diciendo que lo vamos a hacer, porque eso ahorita yo no me puedo comprometer, eso es una inversión astronómica. Lo que sí que tenemos que hacer es planearlo, planearlo. Lo que sí tenemos que hacer es la internacionalización del aeropuerto de los Garzones, hay que hacerlo ya. El metro hay que planearlo, proyectarlo a ver en dónde debe quedar, cómo debe quedar y cómo sería su operación. Si no lo planeamos ahora, luego será mucho más costoso la implementación del metro en la ciudad de Montería. La implementación de un sistema de metro en una ciudad puede tener un impacto significativo en varios aspectos claves de su desarrollo. En Colombia solo lo tiene Medellín y Bogotá lleva años esperando su materialización. En primer lugar, puede aliviar la congestión vehicular en las calles, reduciendo así los tiempos de viaje y mejorando la calidad de vida de los residentes. Esto no solo beneficia a los ciudadanos en términos de comodidad y accesibilidad, sino también puede impulsar la economía local al facilitar el movimiento de personas y bienes de manera más rápida y eficiente. ¡Gracias!